Incluso me llama un poco la atención, yo no tengo empacho en reconocer que tengo 74 años, empecé mi militancia en el 68, de donde surgió el primer grupo trotskista que funda en 76 el PRT. Si la señora, eso quiere decir que eso fue hace 47 años cuando fundamos el PRT, entonces ella dice que estuvo en la fundación del PRT cuando la Liga Obrera Marxista o una parte de la Liga Obrera Marxista entró, pues ahorita nos estaríamos enterando de que su edad está alrededor de los 67 años, porque si entró en el 76 a los 20 años, pues tendría esta edad ahora. Yo puedo decir, ninguno de mis camaradas, incluso de la generación y todo esto, la recuerda o la ubica como tal. Bienvenidos amigos de Politiquero Noticias, aún ha habido información más de este canal. Amigos, hemos visto a Xochitl Galvez como se envuelve en la bandera del trotskismo, esto con la, obviamente la idea de que simpatizantes con este movimiento de izquierda, se sumen a esta mujer que de verdad no tiene límites para mentir. El socialismo es humanismo mexicano de derecha, trotskista, marxista, yunquista, unidos. No hablemos de derechas o de izquierdas, esta imagen es como Xochitl Galvez se ha querido vender en estos últimos días, queriendo, repito, simpatizar con la izquierda. El problema con esto es que existe realmente un movimiento en el que Edgar Sánchez, uno de los líderes de este movimiento que fue fundado en el 76, pues nos habla precisamente de esta barbaridad de mentira que dice Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque acusa de que esto es meramente una maniobra de mercadotecnia. ¿Por qué de mercadotecnia, amigos? Porque, pues él asegura que no existe ninguna relación con Xochitl Galvez, precisamente con esta corriente de trotskismo. De hecho, nadie la recuerda en este movimiento, en las reuniones que tuvieron, y peor aún, si aún así estuviera precisamente en este movimiento, pues sacando cuentas de las edades, reconoce Edgar Sánchez que Xochitl Galvez si hubiera entrado aproximadamente a los 20 años a esta corriente, que terminó siendo un partido político, aunque no de manera electoral que era lo que ellos buscaban, hoy tendría al menos 67 años. Cosa que no coincide con la edad que tiene Xochitl Galvez, con lo que ha salido a decir. Y precisamente Xochitl Galvez señala esto cuando Santiago Krill se hace llamar el candidato de izquierda del PAN. O sea, y luego dicen que no la están inflando, o más bien que se están inflando, hasta dónde llega, repito, las mentiras de estos opositores, con tal de lograr obtener estos votos. La realidad es que esto lo que muestra es de verdad una desesperación, porque saben perfectamente que no tienen oportunidad de ganar. No puedes salir a través de los medios a decir que perteneces a una corriente precisamente de izquierda, porque volvemos entonces a la pregunta que le hacía Epimenio en el programa con Ciro Gómez Leiva. Si eres de izquierda, ¿qué haces en la derecha? Pregunta que no supo responder. Pero aquí vamos a ver de boca de Edgar Sánchez, fundador del partido PRT, ligada a esta corriente del trotskismo, en el que revela que efectivamente Xochitl Galvez, nadie la recuerda, nadie la conoce, nadie la vio alguna vez en estas reuniones. ¿Tú sabes si la señora Xochitl Galvez tuvo relación o referencia con el trotskismo y con la Liga Obrera Marxista? Pues mira, gracias por la invitación para hablar sobre el tema, aclararlo, por el desprestigio de esta persona, precandidata de la derecha, pues también me interesa mucho dejar claro que no tiene que ver, no tiene ninguna relación que ver con el trotskismo, aun cuando ella lo presente ahora como un hecho de su pasado. En efecto, la fundación del PRT, como tú sabes, ocurrió en septiembre de 1976. Fue un proceso de varios meses y años en donde diversas agrupaciones trotskistas fuimos convergiendo a finalmente fundar el PRT. En ese periodo, una fracción de la Liga Obrera Marxista, una de las agrupaciones trotskistas de aquella época, ingresó efectivamente al PRT, pero la verdad, yo no recuerdo ni conozco ningún evento hecho de que esta señora hubiera sido parte del grupo que se unificó al PRT, incluso la fracción de la LOM, de la Liga Obrera Marxista que entró, además de lo que tú señalas, que no es motivo de vergüenza, de decir que en la fundación del PRT no éramos decenas de miles, pero en el caso de la fracción de la LOM, era un grupo más pequeño incluso, que ingresó al PRT, entonces era muy difícil no conocer a los camaradas, pocos, incluso me llama un poco la atención, yo no tengo empacho en reconocer que tengo 74 años, empecé mi militancia en el 68, de donde surgió el primer grupo trotskista que funda en 76 el PRT, si la señora, eso quiere decir que eso fue hace 47 años cuando fundamos el PRT, entonces ella dice que estuvo en la fundación del PRT cuando la Liga Obrera Marxista, o una parte de la Liga Obrera Marxista entró, pues ahorita nos estaríamos enterando de que su edad está alrededor de los 67 años, porque si entró en el 76 a los 20 años, pues tendría esta edad ahora, yo te puedo decir, no, ninguno de mis camaradas, incluso de la generación y todo esto, la recuerda o la ubica como tal, yo digo, no conozco ni ubico ni recuerdo a esta mujer dentro de las filas del trotskismo, pero si acaso hubiera sido eso, durante un cierto periodo, el problema hoy no es solamente que tú digas que tienes un origen humilde y que militaste en la izquierda, en el pasado, en tu juventud, sino que en las luchas políticas actuales tiene que ver más bien con tu coherencia, con tu posición política actual, y ella está buscando una candidatura y es parte del bloque de la derecha, eso es lo que cuenta, no cuenta si en el pasado, incluso si en el pasado fuiste pobre, porque el origen de clase sí te determina hasta un cierto nivel, pero hay gente que es de origen humilde y que es represor, luchador contra el pueblo, traidor, etcétera, a su origen de clase, y en este caso, es algo que en los últimos tiempos aprecio mucho, que es siempre muy válido, muy legítimo, muy interesante, el que jóvenes, hombres o mujeres jóvenes, que la juventud, se comprometa con la izquierda, eso es muy valioso, pero es tan valioso como eso, el que alguien, después de 10, 20, 30, 40 años, y con todos los cambios políticos, que en el país y en el mundo, han ocurrido, en este inter, incluso de derrotas que hemos sufrido, en la perspectiva de la revolucionaria, que queríamos, alguien siga militando con la izquierda, la coherencia, la consecuencia, la firmeza de principios, es tan valiosa, como el hecho de que un joven, de repente, haya entrado a militar en la izquierda, el que se mantiene, la que se mantiene, en la izquierda, todo el tiempo, y que tiene esa coherencia, eso es lo que es más legítimo, entonces, para mí, el tema, en relación a Xochitl Galvez, no es tanto, que si fue o no fue de la izquierda, como si fue o no fue pobre, el problema es el papel político, que juega hoy, el compromiso político, que representa hoy, y que es claro, que no tiene que ver nada, con la izquierda, sino con la derecha, y entender, que se trata de una maniobra, típica de mercadotecnia, de la forma en que hacen política, los partidos institucionales, de crear un currículum, una imagen, que sea, piensan ellos, vendible, como mercancía electoral, como candidata, al punto de que, eso provoca reacciones, entre su propio bando, de la ultraderecha, de decir, ah, pero cuidado, porque es trotskista, y es muy radical, pues no, no es trotskista, y es donde nosotros, brincamos también, porque no, no me ayudes compadre, porque, esos motivos de desprestigio, no por su origen, sino por su posición política, y actual, de lo que ella representa, pues así amigos, lo que no ha entendido, esta oposición facciosa, es precisamente, que no es importante, si, tienen un pasado, de izquierda, cuando están en la derecha, no es necesariamente eso, como bien lo explica, Edgar Sánchez, sino que también, tiene que tener coherencia, congruencia, firmeza, en los valores, que están representando, pues, si, no vas a tener hoy, un valor, de honestidad, hoy, y que quizás, en diez años, pueda cambiar, se supone que deberías, de mantenerlo, sobre todo, cuando tienes, pues estos valores, bien cimentados, pues no hay razón, para creer, que puedas cambiar, de ideología, o de corriente, política, a excepción, de que la misma, evolución natural, de las cosas, esté sucediendo, alrededor, alrededor del mundo, como fue lo que sucedió, así como hemos pasado, del socialismo, al comunismo, al capitalismo, pues bueno, pero, dentro de cada corriente, siempre existen, dos bandos, derechas, izquierdas, y en este caso, que se quieran, colgar, de la izquierda, como, como parte, de lo que quieren, supuestamente, representar, así, Xochitl Galvez, pues la verdad, es de que no le queda, no le queda, porque al final de cuentas, está representando, a esa oligarquía, que, después de insultar, al presidente, de indio, patarrajada, hoy utilizan, a Xochitl Galvez, pero, con la única diferencia, de que con ella, cae, en lo ridículo, en lo vulgar, de esta política, que quiere, quiere, ser presidenta, de México, así, pues amigos, no nos engañen, de nueva cuenta, esta, Xochitl Galvez, está confirmado, y demostrado, por, Edgar Sánchez, fundador del partido, del PRT, y, por lo tanto, él confirma, que, ella, no pertenece, a esta corriente, izquierdista, y a ver, si no sale, en el, en la próxima semana, en el, quién es quién, de las mentiras, ojalá, que se entere, Liz Vilchis, y la ponga, para que de una vez, por todas, salga, a realucir, la realidad, de esta farsa, que quiere la oligarquía, ponerla, de presidenta, así que amigos, de Politiquero Noticias, les agradezco, su compañía, en esta videoinformación, los invitamos, a suscribirse, al canal, también, les recuerdo, activar la campanita, y si el video, les gustó, apóyennos, con su like, compartan, este video, con sus amigos, y familiares, para que hagamos llegar, esta información, a todos, los mexicanos, escriban sus comentarios, mi nombre es Cristian, nos vemos, en un próximo video, es cuanto.